bueno qué tal bienvenidos aquí de nuevo al canal de los chapín estamos en esta hermosa mañana ya batiendo el cemento para poder echar la torta de cemento como ustedes pueden ver ahí aquí tenemos también tenemos al hermano que está ayudando cargando agua porque tiene que cargar agua precisa también tenemos la distinta adentro de la casa que está allá la par que es el hermano dice y también es que ya tenemos la camisa que está planando a la tierra y también vino de méxico y vino otro chavo que vino a ayudar también habemos bastantes ahorita en este momento este ahora si venimos preparados cuando no sabemos a qué venimos ok también va la lucha bien preparada que la lucha dice que todo viene a dar vueltas pero no es cierto viene la marca también la que no hace nada trajeron botas nomás y ahí trajeron los botes también tenemos ahí al patojo que está que también ese día trabajó al como se llama ese panchito chane también y ahí está listo para echar el peto ahora viene el panchito con agua eh la quea la quea la quea en realidad porque ahí está un patojo que abran ahí atrás ahora sí cargamos botas ¿desde qué hora empezaste Pachito? ah de panito ¿desde qué hora veniste? no sé ¿desde qué hora estás aquí? a la media olla estoy ¿cuántas? ¿cuántos botas llevas con ese? llevo cinco quiero ver ¿cinco botas? sacando agua del río y diez ¿ah? yo llevo diez ¿diez con ese? ajá ala pucha el panchito ya llevas bastante dale un panchito allá ve echaba ahí en tornella ok ¿ah? vos sos hermano el panchito sí ¿ah? sí ¿y vos qué estás haciendo? no no estás con nada yo voy a estar con la gente a ocupar la carrera ¿ah? yo estoy preguntando a la muchacha si no no cabe a la aguas bien ¿vos querés ir con ella? sí ah ¿te va a ir ahí ahí? sí ah güey ¿quién es el hermano de Pachito también? ¿ah? ¿vos qué sos? el hermano del gordo ¿ah? el hermano del gordo ¿el hermano del gordo? ¿qué gordo para él? no no el gordo no no ¿ah? ¿es del hermano de Evelyn? ajá ¿vos sos hermano del hermano de Evelyn? no del del nombre este ¿de quién? de mi hermano ah ¿de tu hermano? ah bueno ¿vos le estás ayudando aquí a Pachito? ah bueno bueno entonces vean aquí si le quieren caballito ¿a dónde voy yo? ¿que es el caballero? solamente que no el problema ojalá ellos que le den ahorita la vuelta ya vean nosotros la bueno partimos no sé cómo ¿te llevo aquí también? ¿que es el caballero? ¿Ya listo? ¿Para no hacer nada? Para hacer algo Nosotros venimos a trabajar, no solo a ver ¿Y la Griselda? ¡Gricelda! ¡Evely! ¡Así es cierto! ¡Evely! ¡Gricelda! ¡Es que a usted le parece! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Estoy cargando agua! ¡Ahí viene! Hoy traje yo también ayudantes, miren! ¡Ah, bueno! ¡Está bueno! Dice que las mujeres también son buenas para trabajar Miren, vean, está la Marta que casi lo... ¡Ah, sí! ¡Está cargando agua! ¡Estamos ahorita! ¡Sí se cansa porque hasta el río cae a traer! ¿Sí? ¿Ustedes? ¡Pero mira, casi la tenemos llena! ¡El tambo! ¡Ah, dos toneles! ¡Y la pila y ese tambo! ¡Ah, palacán! ¡Primero Dios! ¡Es bastante, pero no va a hacer falta, sí! No va a hacer falta ¡Sí! ¿Será que te iba a hacer falta de esos dos? ¡Ah, sí! Pero por ahora, para esto está... ¡Ahorita el caso para esto! ¡Para asegura esta andada es que va a hacer falta! ¡Ah, ya! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí hay que llenar más! ¡Ah, sí hay que llenar más! ¡Ahorita! ¿Para ustedes? ¿Está lleno o no? ¡Vaya! ¡Puedes salir a cargar agua! ¡Pero hay más botes para... ¡Botes! ¡Pero es que esto lo podemos usar acá! ¡No hombre! ¡Ahí lo pueden usar! ¡Ajá! ¡Ay ya lo tengo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pamá yo te ponga el dedo! ¡Este! ¡Pamá yo te decía! ¡Mamá! ¡Nos�iantes, por favor! ¡Pobre un papo! ¡Y que sea un chupo llevanse, mamá! ¡Pobre un chupo por ahí! ¡Ajá! Yo ya apuesto que la Day te gana a paliar, que la Day es puro macho, trabaja, puede ser fíjate La Day habia nacido hombre, no mujer, un cuerpo de mujer No se cansa a veces, una vez chavo se cansa igual le dimos, yo le gane por una palabra Yo le gane No se cansa como que no tuviera cansancio Tengo pues aquí no se va a cansar Lo bueno es que tenemos sombra, eso es lo bueno Ayer logramos poner la lamina y hoy se van a poner el cemento, tenemos sombra por el momento Hoy tenemos sombra Un rato cada uno muchachos, para que no se casen Vamos a ir a ver dos, que es tu agua Ya te va a manchich Bravo, bravo Vean la distancia en la que tienen que jalar agua para echar ese cemento Quiere decir que esta bastante lejos Vean ustedes con sus propios ojos Cuanto tienes que caminar para venir a traer agua Aquí esta el niño también, que trae agua para ellos Doña Evelyn Aquí tenemos unos patojitos que están colaborando Ese es el hermoso hermano del como se llama verdad Si Del Pancho Mira el patojito Mira el patojito muchachos Como se ve ahí Si ¿Por qué vean el Pancho? Vean bien Donde están los niños que están queriendo agua Son unos niños pastores trabajadores Los trabajadores Hasta aquí Este es el diseño que tiene que caminar para tejer agua Este es el diseño de diversificación Tras Un continuum . Y Cerää Y Y Y Y Y ¿Quieres dar ayer, wey? Es que el bote tenía hoyo, el bote tiene hoyo, tiene hoyo, ¿no le sirvió? Sí, está por gusto, de por gusto. Sé que de por gusto vino acá. Ajá, un yumbo se va a llevar. Aguante, yeberi. Cuidado, yeberi. Eh, ya sea, ¿what le sirvió? ¡Gracias! Entre las dos muchachas para que no descanse Yo soy fuerte, voy a salir Ok, vean dónde estamos Estamos debajo de un puente Un puente de tren que ya no sirve Ok ¿Qué pasó aquí? Nada, nada ¿Quién es el hermano de Pancho? ¿Quién es el hermano de Pancho? Yo ¿Vos? Sí ¿Y a qué? También ¿Vos también? Sí ¿Soy hermanos? Sí Ah bueno Sí 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 con alguien mas? y aqui? y a esto? igual me quiero llamar todo hasta Panchito tiene que no se venga solo, que cargue agua pero que se venga con uno de ustedes oh asi dice? y como te llamas vos? yo Fabiola, quien es Fabiola Chau López y vos? yo yobi Roberto, como? yo yobi Roberto, yo yobi Roberto? ese se llama Luis Roberto, Luis Roberto, ah Luis Roberto se llamas vos? ya se llama Fabiola? Fabiola, Kendi Fabiola Chau López Kendi Fabiola Chau López, Chau López, ah vos hablas Chau López? ah si, ah bueno, bueno, entonces esperen aqui para las patojas no se vayan a ir alla porque no hay nadie, meyeron? no se metan al rio porque se los puede llevar, tienen que al rio se los lleva y ya nunca los trae de regreso oyeron? no se vayan a meterse ahorita ahi, esperen que vengan a las patojas bueno, como vimos los niños, entrevistados ok esta es la distancia que tiene que caminar muchas gracias por estar con nosotros sintonizando aqui en el canal de El Chapin y continuamos con 7 minutos, muchas gracias gracias